De cargar con ese peso, ya verás, se acaba el mal momento, deja entrar, que ser claro te defina y al final, solo aquello que sentimos usará. Deja ya, los problemas que deprimen brillan más, y haz que todo se ilumine, no importa qué, tenga yo que ser tu apoyo, está bien, lo que sientes es la única verdad, la vida es, es un instante de maravilla, que nos hace cambiar, y el tiempo se va, en dos instantes, dos instantes, dos van, Lo que haga mal, se puede corregir, mas no voy a olvidar, aquello que sentí.